Hola, Quendis. En el cuendizaje anterior arreglamos unos llantazos de la rueda delantera utilizando calor y una prensa para enderezarla. Posteriormente radiamos de nuevo la rueda y la centramos. En este vídeo tubelizaremos la rueda, es decir, la transformaremos en tubelés con las ventajas que ello acarrea. Además, lo haremos por un método barato y reversible. TUBELIZAR Existen varios métodos de tubelizar a una rueda que originalmente lleva cámara. En todas ellas hace falta que el neumático final sea tubelés, ya que por la forma en la que están fabricados los flancos, permite que estos se sellen perfectamente en la llanta y no salga al aire. Todos los métodos de tubelizado tienen sus ventajas e inconvenientes. Os dejamos enlaces de todos ellos para que los investiguéis por si os interesan. Por un lado tenemos el famoso sistema tubeliz. Sus ventajas son que es un sistema robusto, duradero, probado y permitiría incluso circular con la rueda pinchada gracias a su pequeña cámara interna de alta presión. Como desventajas, que es caro y algo fundamental en nuestro caso. No hay sistema tubeliz para ruedas de 17 pulgadas como en nuestra Yamaha. Similar es el sistema NOMUS y con los mismos problemas especialmente que no se puede montar en una rueda de 17 pulgadas. Por otro lado está el sistema AUTEX, en el que se sellan las cabecillas de los radios y la parte interior del aro con una cinta adhesiva especial. También parece un sistema profesional, además de duradero, ya que permite cambios de neumáticos sin tener que reinstalar el sistema. Además, es independiente del diámetro de la rueda. Como desventaja diríamos que es caro y que ha de ponerse muy bien para que no falle. En YouTube pueden verse sistemas similares a la AUTEX, con cinta 3M y silicona. También sistemas todavía más baratos con cinta americana y o cinta aislante. Otro sistema de sellado consiste en usar adhesivo tipo SICA en todo el fondo de llanta. El sistema es barato, pero si no funciona o lo tienes que quitar no resulta tan sencillo, además de dejar los radios adheridos. Nuevamente en YouTube puede verse utilizar un sistema parecido pero empleando silicona en vez de adhesivo SICA. En principio no nos pareció un sistema eficaz y duradero. Por otro lado están los clásicos sistemas como el MUSE, que es muy utilizado por los pilotos profesionales. Es un sistema probado, pero no permite regular la presión de los neumáticos y se degrada relativamente pronto, por lo que al final sale caro. Otro sistema es el de poner bolas de espuma o, en su defecto, hasta pelotas de tenis. Cuando se pincha una de ellas, pues las otras ocupan su lugar. El sistema elegido por nosotros está basado en la típica banda elástica que sella las cabezas de los radios, pero que en nuestro caso utilizaremos una cámara abierta por la mitad y que junto al neumático, sella también por los flancos. Es un sistema barato y reversible, pero que también tiene inconvenientes. Por ejemplo, cuando queramos cambiar el neumático por otro nuevo, tendremos que rehacer el sistema con una cámara nueva. Si pinchamos con un clavo largo que llegue a la cámara interior, perderemos aire, por lo que es conveniente llevar siempre una cámara normal por si acaso. Pasamos a explicar cómo lo hemos hecho para nuestra Yamaha. Bueno, como habéis visto, hay distintos métodos para tubelizar la llanta. Nosotros hemos optado por utilizar el sistema de la cámara. Bueno, porque es un sistema, sobre todo, por dos puntos, ¿no? Es barato y además es reversible, me refiero, si algo va mal, no nos gusta el sistema o lo que fuese, pues con el sistema de la cámara es muy fácil volver atrás. Es quitar esta cámara y volver a utilizar el sistema clásico u otro distinto, ¿no? No lo habremos hecho ni agujeros distintos a la llanta, ni habremos puesto productos pegajosos aquí en las cabecillas de los radios, ni algo que luego nos vaya a costar quitar o volver otra vez a origen, ¿no? Bueno, en cambio este sistema pues es barato y no traumático para la moto. Así que ese es el que vamos a hacer. Vamos a por ello. Bueno, la cámara vieja la guardamos por si en algún momento nos hace falta. Hay que acordarse de ponerle el obús, la tuerca y el tapón. Aquí lo tenemos. Bueno, siguiente paso. Ahora que ya hemos limpiado, le hemos quitado casi restos de óxido al fondo de llanta que es de goma y una vez que está seca le vamos a dar un aceite de silicona para mantener esta goma elástica, ¿vale? Que no se vaya a romper ni a cuartear y, bueno, así le da una vida más larga, ¿no? Vamos a por ello. Le echaremos un poco, lo rociaremos y luego lo pondremos en la llanta. Mirad, esto no se lo he visto hacer a nadie, a nadie, pero yo lo voy a hacer. Bueno, normalmente el agua suele entrar por los agujerillos de los casquillos de los radios. Bueno, pues lo que estoy haciendo es poner un poco de grasa en esos casquillos para un poco que repela la humedad y la entrada de agua. No es silicona, esto es grasa. No sé si funcionará, pero yo lo voy a hacer. No creo que le haga mal. Así que, un poquito de grasa en todas las cabecillas. Allá vamos. Otra cosa que no se nos olvide, los tapones que hemos quitado antes. Esos también hay que colocarlos, ¿vale? Bueno, seguimos con ello. Bueno, vamos a colocar el fondo de llanta. Mantenemos el agujero de la válvula. Últimamente. Bueno, pues colocamos con cuidado. Despacito bien colocado. Mirad, ahora que ya hemos puesto las gomas y le hemos puesto el fondo de llanta, le vamos a poner esta cubierta que abriremos previamente por la mitad, ¿vale? Y dejaremos un flanco y otro flanco fuera. Y esto hará, esto evitará, esta cámara abierta por dentro evitará que el aire salga por los radios, ¿vale? Y la propia cubierta cerrará los flancos con ayuda además también de esta cubierta. Vale, esta cubierta, perdón, esta cámara tiene que ser, si esta llanta es de 21 pulgadas, pues tendría que ser, pues igual dos números más pequeña, ¿no? Para que entre justa, justa, haciendo un poco de fuerza, ¿no? En concreto, esta es de 19, de 19 pulgadas, ¿vale? Para la de 21, ¿de acuerdo? Y a la de 17, para la trasera, que es de 17, hemos buscado una cámara de 14 pulgadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues, a por ello, primero hay que abrir esto en dos partes justo por aquí, por el centro, para dejarlo hacia un lado y hacia otro. Poco a poco, vamos allá. Bueno, entre dos personas, mientras uno va agarrando el otro con un cúter, podría ir cortando, pero bueno, como estoy yo solo, pues lo haré poco a poco con tijeras. Además, como ya está marcada un poco la línea del centro, hay que ir poco a poco, así cortando, y bueno, con un poco de paciencia, le daré toda la vuelta a la rueda. Seguimos. Con el de consejo. Bueno, os aviso que esta es la primera vez que lo hago en mi vida. No sé si ni siquiera si funcionará. Espero que sí. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para ver si, ser sinceros, y si esto le puede servir de ayuda a alguien, pues, bienvenido sea, ¿no? Y si no funciona, pues, como mucho, habré perdido, bueno, ya lo ha perdido, la cámara. Bueno. Ya se verá. Vosotros lo veréis. Bueno, de hecho, si estáis viendo, os voy a hacer un spoiler. Si estáis viendo este vídeo, es porque ha funcionado. Bueno, si no funciona, creo que este vídeo no saldrá nunca a la luz, ¿no? No debería, no lo sé. Bueno, seguimos. A ver, antes de... Antes de poner la cámara en la llanta, hay que poner esta especie de arandela de protección y trae dos tuercas, la primera tiene que ir dentro y la otra tiene que ir fuera. Y esto sirve para que apretemos una contra otra y no se desplace la cámara por dentro de la llanta. Ya veremos a ver si la grasa que le he puesto yo por aquí no ayuda a que deslice la válvula. Pero bueno, esperemos que no. Bueno, vamos allá. A ver dónde está el agujero de la válvula. Aquí. Vamos a ponerlo. Primero ponemos la válvula aquí y ahora, bien en su sitio, vamos a ir colocando esta cámara ahí dentro, que es un poco justita, pero de eso se trata. Vamos a ver. Ya está. Bueno, vamos a ir colocándola bien, bien centrada. Esto no está aquí centrado. De forma que quede más o menos la mitad de los dos flancos por cada lado. Vale. Ya lo tendremos. Esto ayudará a que no se salga el aire por aquí, por las cabecillas de los radios, y estos flancos, pues con la cubierta que tiene que ser túbelés, pues evitará que el aire también se escabre por los dos lados. Luego, cuando ya esté todo puesto, el sobrante lo cortaremos. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Ya está parte de esto hecho. Bueno, ahora toca poner la cubierta. Antes de nada, le vamos a poner un poco de lubricante específico para poner neumáticos. Le daremos en toda esta llanta para que ayude a lo que es la cubierta, el neumático, a que vaya bien a sus patines y vaya bien contra los flancos estos. Vamos allá. Lo aplicamos así, con una brocha, para toda la vuelta. Este jabón, además, hace que sea, que actúe de sellante y que ayude a que el aire no se escape. Así que vamos a poner toda la vuelta. Ahí vamos. Bueno, y también se lo vamos a poner a la cubierta para que también resbale, talone bien y además selle para que no salga el aire. Además, esto nos ayudará a montar la cubierta porque resbalará mejor. No se pegará tanto en un primer momento y luego sí, pero en un primer momento no. Bueno, a la hora de colocar la cubierta tiene un sentido determinado de giro. Viene con una flecha, aquí pone la cubierta delantera, pone el sentido de giro, tiene que ser así. Y efectivamente este es el sentido de giro que tiene que tener la rueda delantera. El disco está ya en la parte de abajo, o sea que tiene que ser este. Hay que colocarla así, no del otro lado, sino así. Vamos allá. No os olvidéis de poner la otra tuerca en la cámara que hemos puesto. Y apretarla para que así no se mueva ni se quede torcida ahora, ahora que vamos a poner la cubierta. ¿Vale? Esto ya está perfecto. Seguimos. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Hay que dejar este flanco exterior. Este flanco tiene que estar por aquí. Ahora nos va a costar un rato. Bueno, tiene que tener la cubierta. Y luego, ahora lo que hay que procurar es que, si vamos a utilizar los desmontables, no pillar la cámara esta. No pillificarla. Entonces, lo que haremos es, si parte queda fuera, la otra parte la meteremos dentro y cuando hayamos puesto la cubierta, sacaremos la cámara del interior, ¿no? Para dejarla fuera como está esto, de aquí, que es como tiene que quedar, ¿no? Procurando no pellizcarlo, porque si lo pellizcamos y la pinchamos ahora ya no nos va a servir para nada. ¿Vale? Así que, bueno, a por ello. Así que, bueno, a por ello. Es ahora, que ya hemos metido la cubierta, poco a poco, iremos sacando la cámara. Poco a poco la iremos sacando por este lado para dejarla. Está con jabón. Bueno, poco a poco se va sacando y se va poniendo en su sitio. ¿Vale? Devolvamos las conexiones a los estudios centrales. Bueno, mirad. Ya tenemos por un lado completamente metida. Por otro lado también. Ya hemos sacado la cámara por este lado. Y ahora lo que hay que hacer es meter la cubierta dentro de la llanta, dejando esto fuera. ¿Vale? Es el labio fuera. ¿Vale? Al principio resultará más sencillo meter por lo menos un lado, pero luego al final habrá que terminar con los desmontables. Empezaremos por el lado de la válvula. Y lo que hay que procurar cuando se trabaje con los desmontables es no pellizcar esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete dentro completamente la parte de la zona donde vamos a utilizar los desmontables. Y cuando esté la cubierta, como parte habrá quedado fuera y parte dentro, pues desde la parte que está fuera se va sacando como antes todo hasta dejarlo. Los dos lados, la cubierta así. La cubierta, os digo, perdón, la cámara, fuera. ¿Vale? Y luego lo que hay que hacer es inflarlo y ella suela se talonará. Y el sobrante luego cortarlo. Bueno, vamos poco a poco metiendo la cubierta sin pinchar la cámara. A por ello. Mira, al final he tenido que ir al suelo. Está costando, ¿eh? He tenido que ir al suelo a hacer más fuerza. ¿Veis? Por este lado, esta parte fuera. ¿De acuerdo? Falta por introducir toda esa parte de allí, de la llanta. Claro, llegará un momento en que tenga que utilizar los desmontables. Bueno, pues esa parte de la cámara la meteré dentro. Y cuando ya la cubierta esté puesta, ayudándome de esta parte que está afuera, bueno, pues iré sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco, toda la cámara para dejarla así. Y luego ya, pues una vez talonada, una vez hinchada la rueda y talonada, pues cortaré todo el sobrante. Ya lo veréis. Bueno, después de echar el desayuno, ya he metido la cubierta. Y bueno, parte, ¿veis? Como parte de la cámara está afuera. Y las zonas donde he tenido que utilizar los desmontables, pues están dentro, ¿no? Pero ahora lo que hay que hacer es, poco a poco, pues con paciencia, ir sacando toda la cámara. Bueno, estoy echando el desayuno, ¿eh? Estoy echando el desayuno, me lo estoy pasando genial. Bueno, poco a poco, con paciencia, lo sacaré. Vamos allá. Os dejo con un vir consejo de jardinería. Bueno, ya lo veis. Está la mitad de la cámara sacada por un flanco y la otra mitad por el otro lado. ¿Vale? Hemos conseguido meter la cámara. Ha costado, ¿eh? Ha costado, hay que tener paciencia, ir poco a poco. Y ha costado. Ya veremos a ver si lo he puesto todo bien. No hemos pinchado la cámara de ninguna manera. Y, bueno, ahora toca la prueba definitiva. Ahora lo que toca es talonar la cubierta, tubeless, y esperar a que todo esté sellado y bien sellado. Le pondremos un poco de jabón por aquí porque ya he estado un rato y prácticamente se ha secado. Y, nada, lo hincharemos con aire. Le voy a quitar el obús. Y así entra el aire más de prisa y ¡paf! A ver si con el compresor lo llevamos a su sitio. ¡Hop! ¡Ahora yo! Hinchamos la rueda con suficiente presión para que los flancos del neumático encajen en los bordes de la llanta. Y así tenemos el neumático talonado. Bueno, aquí lo tenemos. Está súper hinchada. Ya está talonada. Claro. Ahora todos estos faldones le sobran. Hay que coger poco a poco con un cúter, con paciencia, y ¡taca, taca, taca! Se va. Necesito un cúter que corte algo más. Y se va cortando por todo, toda la llanta hasta que se quita. Y por el otro lado también. Paciencia y ¡hala! Voy a coger un cúter que corte más, porque ese un poco está desgastado. ¡A por ello! Cogemos un cúter que vaya mejor. Poco a poco. Vamos cortando. ¡Uy! ¡Qué bonito! Bueno, ahora por el otro lado. Ha quedado... ¡Quendi, Quendi! Tubelizado. Vamos a por el otro lado. Ya está. Rueda tubelizada. Vale, aquí no se nota nada. No se nota nada. Bueno. Parece que el invento funciona. Ya veremos ahora en marcha. Si no da problemas. Pero, bueno. Ahí está. Luego tocará hacer la trasera, pero bueno, el proceso es exactamente lo mismo. La misma idea. Ya os he dicho que la rueda trasera es de 17 y hemos cogido una cámara de 14. Para que entre un poco más justa. Y estas son reforzadas, además. Cámaras reforzadas. Ya veremos a ver lo que dura. Bueno, ahora toca poner la rueda. Poco a poco. Bueno, a la hora de colocar la rueda, ya sabéis, hay que seguir el proceso inverso al que hemos venido haciendo para desmontarlo. Mirad, antes de nada lo que voy a hacer es limpiar la grasa vieja que tiene los rodamientos por los dos lados. Al igual que el velocímetro, le voy a echar una grasa que está para rodamientos. De estos que cogen para mucha velocidad. Y le pondré en los dos lados bien los rodamientos y luego también el velocímetro que también se pasa todo el día girando. Lo limpiaré bien. Y bueno, ya lo ponemos. Pondremos la rueda en su sitio. Poco a poco. Vale, acuérdense que a la hora de poner el disco, hay que ponerlo en forma de cruz y a los tornillos hay que darles un poco de pegamento para roscas. Vale, para que no se suelte y se quede fijo. Bueno, vamos allá. Poco a poco. Mira, para engrasarlo bien y limpiarlo, hemos desmontado el velocímetro. Bueno, vale, es bastante sencillo. No es más que quitarle un circlip como este. Tener cuidado porque no es lo mismo ponerlo así que ponerlo así. Vale, hay que ponerlo con la cara aguda, en este caso, que haga freno. ¿De acuerdo? Y luego ya el resto de piezas también se salen. Están simplemente pegadas en sus ametidas dentro de este eje. Hay que limpiarlo bien de la grasa vieja que tenga y ponerla nueva. Vale, esto es sencillo. Limpiamos bien y engrasamos. Y así lo tenemos para un montón de tiempo más. Bueno, ¿os acordáis? La L con la marca en el buje. Vale, y esto está en su posición. Y ahora los tornillos en forma de cruz con un poco de pegamento. De pegamento para tuercas, para que no se afloje. A por ello. Le ponemos un poco. Y lo vamos apretando en forma de cruz, poco a poco. Estos tornillos requieren un par de apriete de 20 N por metro. Cogemos la harina normométrica y se los aplicamos. Vale. Siempre siguiendo la... Vale. En forma de cruz. Ya está. Bueno, ahora que tenemos la cubierta puesta y el disco también, básicamente la rueda está completa. Bueno, pues antes de colocar la rueda en la moto hay que proceder al equilibrado de la rueda. Esperemos que esté bastante bien equilibrada. ¿Qué significa? Bueno, lo que hay que mirar es que el peso que tiene la rueda a lo largo de su circunferencia sea básicamente igual. Y eso, ¿cómo se puede comprobar? Mirad, por ejemplo, se gira la rueda 90 grados y si está bien equilibrada se debería quedar quieta. Si no está equilibrada, tenderá a pararse en el sitio de más peso, abajo. Básicamente donde está la válvula. Vamos a comprobarlo también. Venimos aquí. Soltamos la rueda. Y efectivamente poco a poco, pero la rueda tiende a bajar ahí abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que la rueda tiene en esa posición más peso que en el lado contrario. Entonces, para compensarlo, lo que se suele hacer es pegar o amarrar una serie de plomos a la llanta con el peso justo, de forma que se equilibren los pesos. Entonces, giraríamos y al tener el peso equilibrado, pues la rueda no giraría. Y eso se hace tanto de forma estática, como lo estoy haciendo yo ahora, o incluso pues también girando, dejando la rueda girando y viendo que no se para en un sitio determinado. Sino que está básicamente equilibrada. Bueno, pues vamos a ir marcando los sitios donde tiene menos peso y donde hay que ir poniendo los plomos y comprobando que se está equilibrando poco a poco. Bueno, pues los pesos son cosas de este estilo. Bueno, se pueden amarrar a la llanta, se pueden, como este que tenía originalmente, se puede poner en los radios. Este pesa mucho. Iremos poco a poco, probaremos con 10 gramos. Igual es mucho, habrá que quitar uno, pero estos son adhesivos. Cogemos, cogemos 10 gramos, dos pastillitas de estas. Le quitamos el papel protector. Ahí estamos. Previamente hemos limpiado bien la zona y le pegamos ahí los plomos. Vale, mirad, justo donde habíamos hecho la marca y requería su, pedía su peso, bueno, le hemos puesto el plomo original que traía la de Maja y además esta pequeña chapa de 5 gramos. Le he llamado antes plomos, pero ya no se suelen utilizar plomo, sino que esto es hierro, en realidad lo pone aquí, es hierro. El plomo antiguo no se suele poner, pues si se suelta en la naturaleza, pues contamina, ¿no? Y estos son placas de hierro que no contaminan. Bueno, pues fijaros, en la marca donde habíamos puesto antes, hemos puesto ese peso, en esa posición evidentemente, ahora no, bueno, no se mueve. Lo movemos 90 grados. La rueda permanece quieta, en equilibrio, otros 90 grados, la rueda permanece quieta, otros 90 grados, la rueda permanece quieta, y bueno, ya hemos completado la circunferencia. Ahora hay que probarlo de forma dinámica también, dándole, por ejemplo, unos giros a la rueda y ver que, digamos, se va parando cada momento aleatoriamente en un sitio determinado, en un sitio cualquiera. Eso significa que está equilibrada y que, bueno, ya podemos colocarla. Eso es. Bueno, vamos allá. Una caña, que hay una caña, poco a poco, iremos llevando a la rueda. Bueno, voy a meterlo con el disco. Bueno, el eje requiere un apriete de 59 N por metro. Ahí está. 59 N por metro. Vale, ponemos la placa. Hay que acordarse las flechas hacia arriba, pero no las apretamos. De momento no las apretamos. Lo dejamos puesto, lo presentamos. La verdad es que luego hay que apretar primero las de arriba, y finalmente las de abajo, pero, de momento no. De momento solo las presentamos, porque, antes de apretarlo, vamos a bajar la suspensión delantera, vamos a darle un par de empujones a la horquilla, para que la rueda vaya a su sitio, y la horquilla no haya dejado las horquillas un poco giradas, y no trabajen bien. Entonces las bajaremos, irá todo a su sitio, y entonces terminaremos de apretarlo. Vale, le hemos quitado el caballete. Perdón. Vamos a darle un par de empujones a las suspensiones. Vale, ahora sí que podemos apretar. Perdón. Primero, las de arriba, y luego las de abajo. De momento apretamos un poquito, y luego cada una tiene su par de apriete. Quedan arriba las paredes de apriete que tocan. Un poquito, vale, ahí. Bueno, y ahora vamos a por la dinamométrica. Bueno, nueve nitros por metro. Primero las de arriba. Vale, ve. Siempre comprobado. Y ahora las de abajo. Un poquito una. Un poquito acá. Vamos a comprar las de arriba también. Sí. Y las de abajo. Vale. Nueve. 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 Sí, sí, está bien. Tanto la sepa. Perfecto. Pues... ¿Qué nos queda? Ponerlo. Ya está. Tuve el izado la rueda de adelante. Y eso es todo por hoy. Ya es bastante. Hasta luego, cuendis. No. ¿Qué nos queda? Te sepa. No. 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 Gracias por ver el video